la fecha de sevilla aquí quiero que se vean lejos ya hemos visto pero tenía allí casetas para ir o no y una buena de bris que no Estas son unas aludiques buenas, cargadas. Allí está la aludique abrigadas. No me gusta que te la este gana No, 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 no te lo hagas conseguir. Porque es el sultán. Si, vamos a hacer la porra que es el que le va a estar bien a la tienda. Vamos a hacer la porra que aquí no le vale a la tienda. Nosotros la que está aquí es la tienda. Vimos, si hubo una estrella. Y la tienda es la tienda. Cuando yo estoy hablando que se lleva a la tienda. No, no, no. no yo digo yo no voy no me no, pero tu te sientes allí, una de regumis una tapita que vas comiendo y bebiendo un cacharrito una bebida de su madre pero como 15,50 euros a mi cerveza es llevar un día un día una de mis muayes de otra gente una de mis muayes de otra gente no, 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 no yo pongo un cacharrito, yo y con mi mujer una de mis muayes de otra gente claro, tu finis y 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